este espacio llega a ustedes gracias a pan sabor para compartir y multinacional seguro te responde amigos sean bienvenidos a una nueva edición del podcast el extra base este en el medio entre el juego 5 y el juego 6 de la serie mundial en el año 2020 la edición número 116 del clásico de otoño que está a favor de los doyers de los ángeles tres juegos a dos luego de un fin de semana emocionante con un final inesperado el sábado por ejemplo el domingo con un juego muy cerrado entre ambos equipos hasta el final con buenas demostraciones de picheo especialmente declaró en kershaw y bueno vamos a analizar todo lo que ocurrió en el fin de semana entre los juegos 3 4 y 5 y lo que puede pasar en el juego 6 y en un posible juego 7 que quizás es lo que muchos estamos esperando no no hay nada mejor que un séptimo juego en el béisbol y yo sé que mi compañero víctor bucón está muy de acuerdo conmigo así es daniel muchísimas gracias muy buenas noches bueno nuevamente aquí estamos analizando lo que ha sido esta serie mundial de muchos contrastes tal cual tú no mencionas un fin de semana emocionante creo que ese cierre ese esa jugada del día sábado del cuarto juego en la que bueno randy arosarena tuvo el privilegio de anotar esa última carrera tras un bueno un desastre de jugada a parte de los doyers y además que bueno de infarto no creo que está entre el top 10 de los finales más inesperados de series mundiales sin duda alguna y bueno para completar un clayton kershaw cerrando este domingo el quinto juego la tercera victoria de los doyers de los ángeles y segundo para él en esta serie mundial sin duda alguna estamos viendo la mejor versión finalmente gracias a dios de clayton kershaw segunda victoria en esta serie mundial cuarto lanzador de los doyers en la historia en ganar dos juegos al menos dos juegos en una misma serie mundial sandy kufak lo hizo en el 63 y en el 65 johnny podres en el 57 y el último por el hersheiser en ese último título que quizás ya después de 32 años los doyers puedan volver a levantar un trofeo de serie mundial quien pudiera no de estar después de 30 años a esto pero pero sí como bien lo mencionas y quizás mañana se le una esa lista bueno por menos mañana a la hora que grabamos el podcast que ya tiene una victoria en esta serie mundial en el juego número 3 con eso vamos a arrancar que fue el juego del viernes nosotros hablábamos el jueves de ese duelo que todos estábamos esperando entre walker buehler y charly morton porque decíamos podía ser el mejor de la serie realmente no fue así porque el equipo de los doyers atacó tremendamente a charly morton le atacaron con la recta con el slider e incluso con el sinker que habían sido los mejores pitchers de charly en la temporada y aún así fue un equipo de los doyers que hizo el ajuste hizo la preparación le batearon muy bien cinco carreras en cuatro innings un tercio algo que no esperaban nadie empezando por por tampa bay y decíamos que una derrota de los reyes en ese en ese juego 3 voy a complicarles la serie más adelante por mucho porque perdías quizás el juego con tu mejor abridor después de de blake snell ya después no tenías en unos abridores consolidados para los juegos 4 y 5 al final no terminó siendo así pero los doyers dieron un golpe sobre la mesa en ese juego con con la actuación de walker buehler y por cómo levantaron a charly morton si definitivamente un charly morton irreconocible para lo que estamos acostumbrados a ver en en post temporada de este lanzador como tú lo dices cinco carreras en cuatro innings un tercio creo que ese primer inning ese cuadrangular de justin torner abriendo el encuentro lo lo desconcentró por completo vemos una una línea ofensiva de los doyers que que estuvo implacable de hecho en los cuatro primeros innings anotaron en tres en ese primer episodio honrón de justin torner luego en el tercer inning dos carreras y luego en el cuarto repitieron la dosis con con par de carreritas más para digamos que meter ya en el congelador esa esa tercera esa segunda victoria de los doyers y sobre todo amparados en en la magistral actuación de walker buehler diez ponches apenas tres imparables un solo boleto para para dejar una efectividad de 180 bastante importante sobre todo en el panorama que estamos hoy walker buehler quizás si hay un séptimo juego podría ser el abridor de de los doyers que todo todo debería ser así ya es oficial que sí sí que si hay un séptimo juego walker buehler va a ser el encargado de de tomar la pelota eso quiere decir que ni él ni julio urias ni clayton kershaw van a estar disponibles para el juego 6 así lo dijo de y roberts urias imagino que por la el trabajo que hizo el sábado precisamente que es al al juego que que pasamos ahora que el del pandemonium y y todo lo que lo que ocurrió porque porque fue una locura y fue un juego de toma y dame que lo que demostró realmente fue la capacidad de los reyes para venir de atrás no solamente en el juego sino en la serie también y es muy importante tener eso en el sabes en lo que llaman el back of their mind y en el en el bolsillo de atrás porque mañana vas con la serie con la serie abajo y quizás tienes todas las de perder pero ya sabes que aún cayendo puedes venir de atrás y y eso y eso es algo que ha hecho el equipo de tampa bay a lo largo de toda la temporada un juego bastante importante sobre todo para para ese despertar no de la ofensiva de tampa bay de la mano de randy arosabena en ese juego se va de 4-3 con una impulsada incluso igual prácticamente el el departamento de hips en una misma temporada en el juego de ayer que ya vamos para allá impone una nueva marca con 27 imparables y también brandon lo impulsa tres carreras en en ese comeback como dices tú en la parte final pues la parte media final del encuentro y tal cual una jugada bastante si se quiere complicada y bastante inusual como como lo vimos brett phillips da el hit de oro prácticamente anotan en esa en esa en esa en esa jugada el último que anota es randy arosarena luego de que recibe la pelota will smith y en la vuelta se le sale de la mascota algo jamás visto obviamente pareciera los osos revoltosos y la cara de de robert y el gesto lo dijo todo lo dice todo si ese juego empieza con el honrón de justin torner que se convirtió en el primer jugador en la historia de las grandes ligas que conecta honrón en juegos consecutivos en el primer inning que hayan pasado 116 ediciones para que esto pasara sabiendo que la serie mundial ha tenido grandes primeros bate segundo bate o tercero bate en su historia que haya sido justin torner el primero quizás es una sorpresa no por justin torner sino porque haya pasado tanto tiempo para para esto no hubo jugadores que lo han hecho en múltiples juegos en serie mundial lo vimos el año pasado con breitman pero nunca en juegos consecutivos siguen agregó una más con con otros un ron cori siguen en este momento pudiera ser el mvp de los doyers en esta en que con dos aperturas importantísimas el mismo justin torner pero por decir una palabra de batir desde que llegó a la serie divisional y empezó todo el honrón de a rosarena que empata el récord o que mejor dicho lo pone como el bateador con más honrones en una post temporada porque siguen empató a rosarena entonces a nelson cruz a barry bonds y a carlos beltrán impresionante carlos beltrán porque no jugó la serie mundial ese año a rosarena y cori siguen y luego bueno vino ese toma y dame hasta que llegan el noveno episodio los doyers estaban arriba por una carrera 7 a 6 estaba el marcador y es cuando viene la locura porque todo con dos outs es como termina terminó corriendo todo porque quien manchó y abre el inning no llevan yo estoy aquí en el octavo en el noveno se poncha yo si yo si su sugo viene un sencillo de que en kirmair y aquí es donde empieza la el trastableo de de kenny jansen aquí yo creo que ya después de ese juego olvídate de verlo cerrando no cerró no cerró al día siguiente exactamente no cerró al día siguiente que quizás podría ser un voto de confianza para para tu cerrador pero no es así sin embargo no sé si se lo pueden dar en el juego 6 o posiblemente un juego 7 ya veremos joey wendell falla con una línea al défil bien a rosarena y a rosarena saca un turno que le llevó a 32 que fue una barbaridad de turno porque lo peleó sacó un par de fables un par de picheos que estuvieron en el borde y yo decía guau la la vista y la madurez que mostró a rosarena en ese turno fue tremenda cosa completamente distinta a la que mostró el día siguiente que se fue con el primer picheo en una situación también de apremio no para para los reyes pero luego viene brett phillips que él había entrado como un reemplazo defensivo es más ni siquiera como como un como un correo emergente por jim and choy entonces queda quinto en la alineación brett phillips no es un buen bateador tenía un mes sin dar un un hit sólo había visto en esta post temporada exactamente al principio de la de la serie de la o de la post temporada él quedó fuera del roster de la de la serie de campeonato pero bueno sacó un muy buen turno también con dos picheos que realmente estaban fuera de la zona y aún así los cantaron y phillips pudo mantener la concentración hacer el ajuste con el la recta cortada del color que claro falla jansen porque es un picho alto mejor dicho un picho en el medio que no se puede quedar ahí es un picho que debe ser alto pero tuvo problemas toda la noche para ir con ese picho en la parte alta de las de la zona de strike para darle crédito phillips porque no es un batazo fácil con una recta que viene con movimiento hacia adentro sacar las manos rápidas dar el batazo hacia el centerfield con la formación especial y aquí es cuando viene todo porque le da cristal en el guante se le sale cristal el cual es el primer error bueno que ataca la pelota y está mirando a los corredores y está de lado no está de frente es un batazo que tú atacas de frente como claro jardiner el tiro primero al tiro al cortador que es máximo si es bueno pero mons y en lo que se da la vuelta ve que aros arena o se estaba cayendo o estaba levantándose pero le dice ok tengo chance acá qué pasa él le costó le costó sacar la pelota del del guante o mejor dicho tener el agarre necesario no tengo ninguna ninguna pelota por acá pero el agarre necesario porque porque dicen bueno lo ideal es las cuatro costuras no que sería la pelota claro es difícil pero mons y hace un tiro que no es el mejor porque ya venía con el impulso del lanzamiento y es como si no hubiera querido lanzar como si hubiera querido frenar el brazo por eso el tiro no es al pecho que no es a 70 pies no es un tiro que tú vas a fallar y bueno después lo que tú comentabas will smith se preocupa más por aros arena por tocarlo porque él no está viendo aros arena él no ha visto que aros arena se cayó porque si él lo ve con más tranquilidad venga para acá que yo vengo y lo toco pero no se ocupó más por tocar aros arena la pelota él está viendo a aros arena la pelota le pega a la mascota se va y el resto victoria un juego totalmente para la posteridad creo que en lo personal desde el 2016 con ese séptimo juego en en ese noveno inning cuando rajay davis le pega el honrón a aroldi chapman nadie se esperaba ese batazo yo creo que podemos comparar esas emociones hay algo daniel ya luego ya antes de entrar en este quinto juego que me ha llamado la atención hablamos o hemos hablado durante los dos capítulos previos para analizar esta serie mundial de los de los claves que iban a ser ciertos jugadores en la oficina de los doyos y estamos viendo tú lo acabas de mencionar un corey seager que para mí también debes debería ser el mvp en caso de terminar mañana la serie un corey seager con 471 de averaje en esta en esta serie mundial dos cuadrangulares cuatro impulsadas también un max monzi con un cuadrangular 389 de averaje y un justin torner 364 por ningún lado hemos mencionado a mucky betts y a corey belliger los que de verdad se esperaban o por lo menos todo el mundo pensaba que iban a ser esos bateores implacables frente al pichero de los reyes uno tiene 227 de averaje y el otro tiene apenas 158 esto es lo que hace a este equipo grande que no nada necesariamente son dos peloteros o un solo pelotero que puede que puede dar la talla en los momentos apremiantes y estamos viendo ahí joss pidderson de hecho hay un artículo muy interesante en mv que habla sobre qué hubiese sucedido si los doyos no reciben a brudal de graterol y hubiesen entregado hubiesen cambiado en definitiva joss pidderson antes de esta temporada que se puede dar exacto si boston acepta a graterol con su condición exactamente exactamente entonces yo creo que eso ha sido bastante importante no para para la ofensiva de los doyers y prácticamente estar a las puertas de un nuevo título después de como lo dijimos al principio de este capítulo de 32 años ya en el quinto juego para entrar ahí clayton kirk nuevamente es la figura principal de de este encuentro al lanzar por espacio de cinco y dos tercios recibió dos carreras dos boletos seis ponches dos noventa y tres de efectividad como lo dijimos su segunda victoria en esta serie mundial de verdad que lo coloca prácticamente en un lugar privilegiado entre la historia de los doyers además como lo publicamos en el extra base se convirtió en el pitcher con más ponches en post temporal superar a justin berlander ahora el zurdo de los doyers tiene doscientos siete ponches de doscientos siete es es una marca histórica que se debe también a la cantidad de apariciones que tiene que hacer en post temporada por los equipos en los que ha estado pero hay que darle todo el crédito porque muchas veces muchas veces juzgamos por las las malas actuaciones que ha tenido pero no no se pueden olvidar tampoco las buenas como esto que ha hecho en esta post temporada y que también cuando uno revisa ha tenido mala suerte por uno que otro detalle en algunos juegos por eso es que a veces la efectividad incluso con lo buena estadística que es no termina revelando todo y a veces ha contado con mucha mala suerte por ejemplo clayton kirk yo creo que nunca había tenido tanto apoyo de un bullpen como el que tiene ahora con graterol con gonzález con mey con urias con jansen incluso con jansen a pesar de jansen todavía lo tiene ancolar todo ese grupo pero va es así un enemigo para él en post temporada en múltiples post temporada y antes estaban un poco más limitados tanto don mattinley como dave roberts entonces se fue quizás se fue un poco injusto con kershaw porque muchas veces se le pidió que fuera y diera más de lo que ya tenía para para dar clinton kershaw no y no todo el mundo va a lanzar nueve innings en un juego de post temporada cada vez que sale ahí o va a tener actuaciones como las demás que es un monstruo en post temporada pero no eso no quiere decir que sea el mejor pitcher de la historia o que vaya a estar por encima de kershaw por ejemplo pero lo bueno es que ha podido resolver ha podido dar un paso adelante como se estaba esperando y realmente yo creo que esto es bueno para el visual que clayton kershaw esté haciendo lo que está haciendo entonces muy bien por él por lo que ha mostrado me hubiera encantado y esto es algo que no se lo va a perdonar nunca de roberts y es que completar al ayer los seis innings cuando vemos la reacción de justin turner y como él queda digamos haciendo el lobby para que yo se quedara que le dice y can get this mother out right puede sacar a este pero ya el de roberts dijo que habían acordado dos bateadores y que eso era todo a mí no me gustó esa señor roberts pero volveremos y si se la perdona fíjate que mencionas es algo importante no y es que la la actitud de clayton kershaw en en esta serie mundial específicamente este juego número 5 el de este domingo te dice todo te dice mucho y sobre todo la madurez de este lanzador fíjate que en en ese capítulo en el que jan diría conecta triple y luego sencillo de randy a los arena para 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 bueno acercar el marcador en ese momento estaba tres carreras a cero con esos dos batazos se pone tres carreras a dos muchos pensaron que clayton kershaw quizá podía desconcentrarse descalabrarse y venirse abajo sin embargo tuvo pie de plomo y pudo mantener el marcador para que luego en max monzi colocara ya la pizarra final con un cuadrangular enorme que bueno me encantó como se quedó faltando ese batazo y bueno termina ganando los hoyers cuatro carreras a dos importante la jugada de manuel marcó intentó un robo que como lo dijimos y lo pusimos en nuestras redes sociales fue claramente dado quizás bueno ahí lo estamos viendo la pantalla ahí está yo al principio que había dudado y lo confieso había dudado pensaba que había sido quieto pero ya con estas imágenes bueno ya respondida a la las dudas y las interrogantes se ve claramente como expuesto a el corredor para mí muy atrevido sobre todo por el historial tan perfecto que ha tenido clayton kershaw a la hora de de evitar robos de este de este estilo fíjate que a mí a mí me parece que todo salió bien en esta jugada incluso con el auto yo no puedo matar a margot y lo decía en la transmisión yo no lo critico por esto porque si llega quieto es un héroe es un jackie robinson si no es manuel marcó que hiciste claro que un juego de serie mundial él me dio bien a kershaw porque kershaw por su mecánica cuando él está acá arriba y está de espaldas a la tercera él no está viendo el corredor de hecho como ya tenía ese antecedente con carlos gómez en 2015 que le fue a robar el home kershaw le dice a su primera base hey yo no puedo ver el corredor de tercera por eso necesito que quien sea que esté en primera me diga que el corredor se fue para yo poder sacar el pie y tirar a home eso fue lo que hizo kershaw y fue importantísimo porque él no hace poco él está acá pero todavía no ha empezado el movimiento o sea no ha levantado la pierna y no va hacia el home él todavía ahí tiene tiempo de hacer lo que él quiera entonces él una vez que está acá saca el pie y luego se va para el home y esa es la ese es el punto clave de la jugada porque no hace voto al principio de la duda bueno será que hizo voto no 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 hace poco en ningún momento el movimiento fue completamente legal y luego viene esto que la duda era bueno dónde está donde está margot y voy a poner esto porque muchas veces vimos esta toma y hemos bueno le hace contactos con el casco que el casco hace contacto con la mascota de austin barnes y el casco si toca el casco no es no es out es 6 sí ciertamente pero es que no toca el casco lo primero que toca es el antebrazo de manuel margot y ahí está haciendo el contacto claro cuál es la otra pregunta bueno sabemos que en el béisbol si tú tienes la pelota en el guante y tocas al corredor con la mano o tienes la pelota en la mano y tocas al corredor con el guante no eso no es eso es 6 esa es la regla esa la regla indica que tú tienes que tocar al corredor en con la mano en la que tengas la pelota de hecho esa era mi duda si había tocado el casco inclusive la barbilla de manuel margot entrando primero el brazo pero al ponerlo en la otra imagen se ve mucho más claro que hizo contacto con el antebrazo aquí se ve el contacto con el antebrazo acá también se ve el contacto que está haciendo austin barnes ahí que es clave acá austin barnes está apretando está agarrando la mascota con la mano y al tener la mascota agarrada con la mano posiblemente lo primero que toca barnes o con lo que toca a margot es con la mano con los dedos exacto pero está haciendo contacto con la mascota entonces él ahí puede hacer lo que él quiera también entonces ahí es donde está al lado y ahí se ve claramente el contacto de austin barnes con el antebrazo de manuel margot antes de llegar al home play entonces es una cosa de centímetros milímetros realmente pulgadas y el béisbol es un juego de eso de pulgadas aquí también se ve claro el contacto entonces lo otro la revisión los reyes tenían una revisión por supuesto pero estamos hablando de un juego que está en el cuarto inning y ya al ver estas imágenes no hay nada que hacer porque esto es lo suficientemente claro como para que nueva york ratifique la jugada los umpires que están en nueva york entonces para por qué perder un challenge en un cuarto inning de un juego de escena y mundial no tiene ningún sentido no tiene ningún tipo de sentido entonces el el tema con la revisión es que primero la decisión no es de kevin cash es del grupo de la sala de vídeo de de los reyes de ampabelos que están en el clubhouse ellos ustedes ven a mike cuatraro conocido por su paso en venezuela que él llama al a la sala de vídeo le dicen no la pidas bueno es ahí es donde está la decisión eso se le nota a al manager los challengers cuántos pidió cuántos le dieron cuántos no pero realmente quien se lo tiene que anotar esa es a los que están en la sala de vídeo porque el manager no tiene acceso a eso y no puede decir si pídala y desobedecer lo que está allá o vas a decir no bueno vamos a pedirla a ver si la cambian porque es muy claro viendo estas imágenes otra vez es muy claro y no hay para mí ninguna duda del out en el home plate así que queda claro esto ahí era el cuarto inning si perdían ese challenge después nada te garantizaba que podías usar uno más adelante en el juego así que bien por bien por margot me parece que podía cambiar el juego ahí completamente fue muy cerca bien porque yo bien por max monse y bien por por todo el mundo incluso por el por el principal sí definitivamente se reivindicaron luego del desastre de la noche del sábado y bueno mantuvieron pero aún ni sé que yo quedé con mis dudas mantuvieron esa esa ventaja no momentánea y bueno tal cual max monse le pone sello final a la pizarra cuatro carreras por dos y mañana este martes el sexto juego de esta serie mundial blake snell vuelve a montarse en la lomita por los reyes contra tony gonzolin que fue bateado en ese inning un tercio que lanzó en el segundo juego creo que ya para adentrarnos en este sexto partido la balanza podría estar incluso del lado de los reyes de tampa sobre todo porque está viniendo con uno de sus mejores lanzadores no es el caso de los doyers como lo decíamos antes de comenzar y tú lo decías antes de comenzar este capítulo un sexto juego que te puede dar la serie mundial no es momento para un bullpen o para un opener ahí está el gran detalle de lo que pueda suceder mañana quizás tony gonzolin mañana bueno no sé se trae a un madison bungarner y termina siendo y callando muchas bocas o bueno lo que lo lógico lo que te dice el papel es que blake snell puede imponerse y llevar esta serie al bonito al séptimo juego importante y sobre todo lo vimos en el juego que abrió gonzolin y como también el cuarto juego los dos juegos que ha ganado tampa hoy tampoco había jugado así toda la temporada y tiene tres años jugando así porque es para lo que le da su presupuesto y su filosofía los doyers tienen una filosofía similar pero con mucho más presupuesto y muchas estrellas que no tiene tampa ve en su en su line up entonces si los doyers juegan como tampa ve y tampa ve y les va a ganar porque ya ellos saben cómo jugar ahí exactamente esto es con los los cambios con los con los emergentes con los reemplazos defensivos y sobre todo con el manejo del pichero le pasó a los doyers le pasó a los yankees cuando inventaron con tampa ve y davy garcía un inning y luego ya ya en el segundo juego de la serie que se podía poner 2 a 0 a favor de los yankees y estaban a ley de 1 y ya terminaban de matar no terminaron poniendo a davy garcía es que no juegas con contra los reyes como los reyes lo más probable es que te ganen los reyes porque ellos ya saben cómo jugar en ese es ese su juego y es donde se sienten más cómodos y vemos que le ha alcanzado para posiblemente forzar un séptimo juego de serie mundial en un séptimo juego ya cualquier cosa puede pasar entonces crédito creo que hay que darle crédito a pesar de todo a los dos managers y al día y al cuerpo técnico porque si han habido decisiones que a lo mejor una cuestión uno no 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 cuestiona porque salieron bien pero precisamente ellos o sea todo bien todo viene con un proceso también con una estrategia y todo viene con un plan que ellos se ejecutan muy bien y también van haciendo sus ajustes de roberts en muchas de estas ocasiones por ejemplo ayer cuando ya van dos veces en la serie que los ha forzado a que vincas a traer a jim and choy y a perderlo sin siquiera pararse en el home play dos veces como emergente entonces ahí es cuando se ve una diferencia de la experiencia de un manager que ya tiene tres series mundiales en cuatro años y una que no entonces son pequeños detalles ahí también de la estrategia que han empezado y cuentan mucho acá sin embargo como tú dices víctor lexnel me parece que es el hombre para este juego 6 que puede darle a tampa esa esa comodidad puede ir a largo en el juego y y bueno la mayor cantidad de innings posibles no los doy reciben un gran line up no lo dejaron completar cinco innings la pasada los reyes también complicaron la counseling un inning y un tercio es más fue un fue una línea inédita porque fue un inning un tercio un hit una carrera un boleto un poncho y un rango eso fue todo lo que lo que pasó en esa todo lo que hizo 1111 nunca un abridor en la historia lo había hecho esto una vez alguien lo hizo y fue franklin morales en una serie mundial pero lo hizo como relé visto entonces bueno ya con eso llegamos al final hay juego 7 hay juego 7 o no yo creo que sí que si va a haber juego 7 antes ya para cerrar este comentario y esta idea es una apuesta arriesgada la mañana no obviamente es lo que tiene a la mano dave roberts porque si bien es cierto el bullpen de tanto de los doyers como los reyes no ha sido netamente hermético ha tenido su hueco su falla y por eso es que le estamos dando tanto tú como yo la el el punto positivo la balanza o la moneda a blake snell para este sexto partido importante si blake snell puede contener esa ofensiva al menos cinco episodios y que randy a los arena sea el randy a los arena que vimos el sábado y que manuel margot y que brandon lowe o cualquier otro pueda responder con el madero ahí obviamente será muy será clave para lograr esa victoria veremos obviamente cómo cómo vendrá tony gonzolin esa es la gran duda de mañana pero por lo pronto yo creo que volveremos a ver béisbol el día miércoles así es con eso llegamos al final muchas gracias a todos por sintonizar por ver nuestro episodio por seguirnos también y bueno por estar pendiente de nuestras redes sociales y la página web triple doble extra base punto com arroba el extra base en instagram y twitter arroba de bocone que roba daniel alvarez e para que puedan interactuar con nosotros y bueno veremos vic si nos encontramos ya después de un juego 6 con los doyers campeones o un juego 7 con los doyers son los reyes campeones ya ya veremos qué pasa vamos a ver si gana el nuevo béisbol y finalmente los reyes imponen no es a ese estilo o los doyers ya yo creo que la tercera es la vencida como dice como lo dijo day robert con la samba de fondo este ya veremos si eso se termina dando lo que faltaba era tilano la derecha pero bueno por lo pronto nos mantendremos en sintonía sobre todo por lo que viene después de la serie mundial porque el béisbol y todo lo que lo atañe no se acaba así que se nos cuidan y el béisbol es vida chau chau